Para las personas que recién están conectando ahorita mismo, vamos en vivo con la entrevista con la policía sobre este incidente violento que les reportamos hace unos minutos. Nos van a dar información ahora concreta sobre qué es lo que sucedió, qué exactamente ocurrió aquí en este vecindario donde una persona fue asesinada. Según nos decía, en verdad, fuera de cámara ya hay arrestos, pero no están 100% seguros de que están relacionados con este incidente. Pero esta es la información en la que vamos a hacer ahora mismo. Por favor, estén pegaditos a este video. Que en los próximos minutos vamos a hablar con la policía para que ustedes puedan escuchar de viva voz qué es lo que exactamente pasó aquí. Vamos a transmitir ahora mismo entrevista con la policía. Mi nombre es el señor Michael Truesdell, M-I-C-H-A-E-L, su nombre es T-R-U-E-S-D-E-L-L. Y, uh, so, tell us, what are you guys working on this? So, shortly before 5 p.m. today, our officers from our West Precinct responded to a shots fired call near the intersection of Purple Road and Goodwood Boulevard. When they got here, they found a white male, between 20 and 30 years old, deceased from apparent gunshot wounds. Right now, our detectives and CSI are working to identify the male. Right now, we don't have any indication of what the motive might be behind the homicide. Was the victim, uh, on foot, or was he in a vehicle, or anything like that? Right now, he was on foot, but we're still working to confirm others. You haven't identified him yet, so do you know whether or not he lives here in this area or anything like that? No, we don't have that identified information right now. Was the victim carrying any, uh, drugs or, uh, weapons of any kind? At this point, we're still working on all, uh, available, you know, leads and avenues. Okay. Um, you guys are actively searching for a suspect? Correct. Right now, that's what we're doing. We're trying to identify who it is and find out who may have, uh, done the crime. And so, what's all involved with that search? Can you tell us? Well, we have our detectives are out. Uh, we have our crime scene in the unit is out. Uh, like you saw, there were helicopters out. Uh, just trying to make sure that there's no one outstanding, there's no more, uh, people hurt, and that the community is safe. Okay. And tell us again, where was the victim found? Uh, near the intersection of Purple Road and Goodwood Boulevard. Out on the street or on the, on the, on, outside, I take it? Outside. Outside of a residence, yes. Near that intersection. Any idea how many people was involved in this, uh, shooting? No, no. We're still working on that, uh, right now. Some people from the Hispanic community told me, um, the police made some arrests close to the area. Any information regarding this? Uh, is people involved in the incident? No, I don't have any information regarding any arrest, uh, regarding this particular incident right now. Officer, is there anything else you can tell us that you want to tell us about this? Just if you have any information, uh, about this incident, this homicide, please feel free to call Atlanta Crime Stoppers. All right. Great. How many shots he received? I'm sorry. How many shots? We don't know. How many times was he shot? We don't know that. We don't know how many shots were fired or how many times that he was shot. All right. Great. Thank you, officer. This is the little information that we did the police, lastimosamente. We've just wanted to have more information, but lastimosamente, this is the last thing that there is. Dicen that, I'm going to try to tell you a little bit of the interview. Dicen the official that a person was walking on this vicinity when he was intercepted. No knows how many suspects were involved in this incident, but they shot and killed them. He said, I don't know how many shots were taken, but they said that there is a activity in the area. They looked at a very very aggressive way to the type who opened fire in this person and who killed them. The police said that there are units aéreas, as I reported in the moment, there are also police officers with their units. And the troops are in the streets and the patrols that are around the streets. De hecho, antes de llegar a la escena, pude percibir que había por lo menos unas 50 unidades en toda la zona buscando a estos atacantes No se sabe exactamente cuántos atacantes son, no se sabe exactamente si es uno o varios, pero sí la búsqueda es intensa Ha sido intensa, siguen buscándolo por todos lados, tanto a pie como vía aérea, está en una búsqueda también en los vecindarios alrededor Y pues el área ha sido completamente cercada, tanto en los alrededores donde ocurrió el crimen, un señor que iba caminando Dicen que hasta el momento no quisieron decir si era un incidente relacionado con algún caso de drogas O si simplemente fue un atraco o que pudo haber dado lugar a este altercado tan violento que le cobró la vida a un ser humano Pero esta es la información que por más que hubiéramos querido tener más, pues lastimosamente es la única información que nos ha dado la policía hasta este momento Ya las unidades de la escena del crimen ya se dieron cita a este lugar también, de hecho vienen llegando Para los que han estado conectados a este Facebook Live desde hace rato Esta es la información que les hemos podido recabar, hubiésemos querido tener más, pero no hay más por el momento, por ahora eso es todo lo que tenemos Una persona fallecida, un incidente violento, no dijeron a qué podía estar relacionado Solo que la persona iba a pie, ya llegaron los investigadores de la unidad de investigaciones de crímenes La policía ya está en el área también, siguen buscando de hecho a este sujeto armado o a los sujetos armados que posiblemente mataron a esta persona Es muy importante mencionar que hemos recibido información confiable Información de primera mano de gente de nuestra comunidad Que aquí en vecindarios aledaños han arrestado a por lo menos dos personas Dicen que la policía ya puso bajo arresto a dos individuos Y el teniente me lo confirmó fuera de cámara, me dijo, sí, hay arrestos Pero no estamos 100% seguros de que sea relacionado con este incidente Ya los investigadores de la escena del crimen acercándose al área para tomar las evidencias junto con los detectives Pero la policía nos dijo claramente de que no están convencidos al 100% de que los arrestos estén relacionados con este incidente Pero sí, hay dos detenciones muy cerca a esta área que acaban de ocurrir en los últimos minutos Y no quisieron decir si están ligados o no Pero esa es la información que tenemos hasta este momento, mi gente ¿Has dicho que él era hispano o que él era blanco? Él dijo que era blanco Él era solo blanco Sin duda alguna, un incidente violento, muy lamentable Que ha cobrado la vida de un ser humano, de una persona que pues obviamente, ¿verdad? Oh my God, qué susto me dio Este chota me va a botar la mollera, dicen por ahí Quería pasar y no pudo putarme en la oreja más fuerte Disculpen, pero bueno Yo sé que estoy un poco gracioso a veces para reportar Pero me pegó un susto, justo me pone detrás de mí y pega ese gran pito Pero gracias por haber estado conectado a este Facebook Live, mi gente Compartan este video, por favor Sigan en sintonía a Mundo Hispánico Vamos a ver si traen algo nuevo ¿Alguien de un nuevo? No todavía Dice Hemos estado investigando Saber si, saber un poco más Cuántos disparos le pegaron a esta persona que pudieron arrebatar la vida Y dice él que todavía no saben cómo Porque no quieren manipular al cuerpo No le quieren dar vuelta debido a que la investigación pues apenas comienza Entonces no quieren darle No quieren tocar cuerpo aún Hasta que los investigadores de la unidad de escena de crímenes Tomen una determinación de que ya es buen momento Entonces ellos van a determinar cuántas personas O cuántos disparos recibió la víctima La investigación apenas comienza Así es que esto va para largo Sigan pegaditos a Mundo Hispánico Vamos a estar un rato más aquí Si hay nuevos detalles que vamos a darles Se los proporcionaremos pronto Porque usted tiene derecho a estar comunicado Y a saber exactamente qué ocurrió aquí ¿Verdad? Pero por lo menos ahora es la información que tenemos Lo que hemos recabado Lastimosamente una persona murió De una manera trágica Batir a tiros No sabemos exactamente Fueron cuántos impactos O si fue un robo O si fue otro tipo de incidente ¿Verdad? La unidad de investigación criminal Se le cayó todo el círculo Bueno, bela un balón Dos veces hay un balón Siguiente Tiene un balón Procure Tiene un balón Tiene un balón Vamos a volver Tiene un balón Tiene un balón Una vez Vamos a volver Vamos a volver Tiene un balón ¿Tú vives aquí en la zona? Creo que está diciendo que vive aquí, ¿verdad? Sí, no pueden dejarlo ahí por una hora. Dice él que por lo menos una hora para que te dejan entrar ahí, dice. ¿Tú vives aquí en el área? ¿Hace cuánto tiempo que vives aquí? Y cuéntame, ¿habías visto o habías escuchado algún incidente violento como este que acaba de ocurrir? No, porque soy nuevo aquí en la colonia. ¿Son nuevo en la colonia? ¿De dónde eres originario? Honduras. Honduras. ¿Y qué pensaste ahora que llegaste? ¿Viste esto rodeado de policías? No, pues algo malo para poder ser debido. Nada piensa bueno porque la policía es por algo que está aquí, no es por nada malo. Claro, tú vienes de trabajar ahora, me imagino. Querías descansar en tu casita y te topa con esta sorpresa. Te toca esperarte una hora aquí. Sí, pero bueno, por lo menos estás bien. No puede decir lo mismo la persona que está allá ahorita que variaron ahí. ¿Cómo te llamas? Gracias Rubén, gracias por la entrevista. Un muchacho que acabo de entrevistar, que vive aquí en el área, él nos decía que pues le llevó la sorpresa de toparse con el lugar lleno de policías, pero que bueno, por lo menos viene el trabajo y sus planes eran reposar un rato. Pero ya ven las cosas, la vida da vueltas, aunque como les dije yo, pudo ser peor, por ejemplo, al muchacho que está ya tendido, pues no tiene, no tiene nada, nada bueno que contar porque ya pues ya perdió la vida, ¿verdad? Ocurriendo ahora mismo, policía de Gwyneth y en todos los alrededores. Gracias. Gracias. Hay algunos curiosos que han llegado a la línea marina a tratar de ver. la escena del crimen y siguen llegando más todavía. Recordemos que en estos tiempos se evitan aglomeraciones, la policía, la misma autoridad del estado está recomendando evitar aglomeraciones. Ya hay un grupo grande allá de gente, como unas 15 personas ahí, hay otro grupo grande al otro lado también. Pues bueno, no sabemos si en algún momento les pueden decir algo porque no se puede tornar un grupo grande debido al peligro este del contagio por coronavirus. Así es que, bueno, mi gente, comparten este video, por favor. Esta es la información que les prometimos y ya la tenemos. Por ahí va un oficial con su escudo. No sabemos para dónde va con su escudo. No creo que vaya a ser un operativo de... No, parece que va a guardarlo. Muchas gracias, comunidad, por haber estado comunicados, conectados a este Facebook Live. Ok, sigan en sintonía de nuestro reporte. Vamos a estar un momento más aquí esperando nueva información. Que nos digan si hay más capturas, si hay personas capturadas relacionadas con este incidente. Que nos diga la policía si hay más víctimas o qué. Todos los detalles se los vamos a tener pronto. Por ahora, la información que le hemos dado directamente de la policía es lo único que hay, es lo único que nos pueden dar. Así es que pronto les daremos más información. Sigan en sintonía de Mundo Hispánico. Su amigo, su reportero Mario Gavara, recuerden, lo vio primero aquí. Hasta pronto. Sigan en sintonía.